Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, porque estáis bastante bien, vamos a contar el avance del computador número 8 de nuestro querido Orphan que como sabéis, ayer me quedé dormido mirándolo, porque me quedé dormido justo en la mitad, y lo he visto esta mañana a lo cual, pues, pof, pof, lo he visto, y bof a ver, para empezar, el capítulo, como sabéis, el capítulo 7 empezó con lo de que estaban siguiendo a Lotesia y tal, y se separaron, y volvieron unos a la posada tanto Magic como Claymon volvieron a la posada, y Orphan siguió buscando a Lotesia y pues nada, a lo que volven a la posada, vemos que Ryan está en la posada, ha consumido toda la posada y ata a Claymon, Magic dice, bueno, le dice a Claymon que huya y que busque ayuda, que busque a Orphan a lo cual, pues, Magic se niega, y lo que quiere hacer Magic es ir a por Ryan, que usa la espada de luz pero no le hace nada de daño, lo hace bien el conjuro y tal, no se acaba reventando ni nada potencialmente lo acaba haciendo bien, pero Ryan acaba parando el ataque, y pues nada después al final se ve incapaz de hacer algo, le dice que esta vez huya, huya acaba yendo y pues nada, Ryan le acaba diciendo a Claymon que yo me preocuparía porque básicamente el otro el helper para reventarle, así que pues nada mientras le decía a Claymon lo que quería de Ryan, de Claymon era, como decía él, su fe que es su fe, sus pitus, sus ganas y pues nada, al final se la acaba arrastrando poco a poco hasta que la mete dentro de la casa mientras, Orphan detecta el ataque de espada de luz de Magic, así que no se preocupa pero tiene que ir a Polotesia, va a Polotesia y pues nada mientras Magic se está enfrentando contra el helper que la acaba atacando y vemos que ya tiene la espada esta, que tenía Olotesia, estos insectos y vemos que lo está usando y bueno, básicamente cualquier conjuro de magia no sirve porque talmente se lo está tanqueando más que tanquear, se está protegiendo con un escudo mágico que han creado los insectos así que pues nada, no puede hacer nada ahora ese Magic de tanto ataque, tanto ataque, tanto ataque, no puede hacer nada hasta que de repente, pues, ya le va a atacar helper, le va a lanzar la piedra, la acaba atiniendo y la acaba absorbiendo todo por así decirlo, por así decirlo, por toda la magia y queda en la mierda Magic Orphan, por mientras, vemos que sigue siguiendo a Olotesia le sigue siguiendo hasta que entra en un edificio en el cual vemos que también Winona está siguiendo a Orphan y a Olotesia pero bueno, vemos que acaba entrando Olotesia como que de repente hace distracciones porque hay varios maniquís, entra para distraer y tal a Orphan y de repente vemos que, para no hacer ruido, que bien pensaba para ver joder, vemos que Olotesia se desnuda, literalmente, o sea, no tiene nada para que no se detecte el sonido ni nada y pues nada, la verdad, o sea, simplemente se queda sin ropa Olotesia y ataca a Orphan lo tiene apuntando en todo el cuello ahí para clavar la espada y Orphan pues intenta distraerla y tal de que no busque a Edo ni nada pero claro, piensa que hay otros motivos y tal al final es, básicamente, se acaba distrayendo porque acaba contando una historia de la espada de por qué esa espada tiene Claymon y tal, no sé qué y de dónde viene su origen y tal se acaba distrayendo, este, Olotesia acaba atacando, bueno, le da una cachetada, creo, un puño le da a Orphan le acaba corriendo, le acaba deteniendo y pues se fue para Olotesia así que pues nada al final pues acaba ganando el combate a Orphan en todo esto es porque dice que tenía que practicarlo en una experiencia real, combate que no es lo mismo practicarlo que sentir un combate real y no sé qué pero bueno que al final nada, se acaba poniendo la ropa de Orphan acaban yendo a la posada y vemos que la posada está con lo de Ryan y tal acaban subiendo y es demasiada casualidad que justo llegamos a esta ciudad justo vienen estos dos, justo nos están siguiendo el Edo justo vienen justo nos hacen que te vayas justo nos hacen buscarte justo me hacen que me separe de ellos justo atacan justo en la posada cuando me he separado y justo pues ocurre todo eso pues bueno demasiada casualidad tamatama, 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 en fin que básicamente al final alcanzo las escaleras y vemos que acaba entrando en el cuarto y yo creo que era con sangre, no lo he visto bien pero creo que con sangre se veía todo y primero vamos a ir a Claymon sujetando a Maggi que sí está con sangre en toda la cara, la ropa tenía reventada y nada así acaba el capítulo que yo creo que Winona tiene algo que verse es que es segurísimo, porque aquí es que dice Orphan ¿quién? o sea, hay alguien que nos está siguiendo y todo eso ¿quién puede ser? es que la única que le he sentido es que sea a la teidora que sea Winona pero la única, ¿eh? no veo a nadie más en fin poco más que decir por eso el Lotex aquí se tape pero está desnudo, ¿vale? y en el combate igual que se enfrenta contra contra Orphan y está desnuda como decía acabó ese capítulo literalmente o sea, acabó con con todo con todo ese ascenato fuerte y yo me quedé en plan de Dios no ya está se ha acabado el capítulo la verdad en fin ay, si lo he puesto aquí al lado jiji capítulo número 8 armadura de gema verde Ryan que se siente atraído por Claymon se asoma a su conciencia con la herencia de raza celestial serpiente verde pero es atacado por Reki por Leki y escapa bien Ed Ed rastrea a Ryan para averiguar dónde tiene su sede el enemigo Magic es caído y llevado por un hombre misterioso Helper que estaba esperando a Orphan que literalmente decía se espera a tu madre se no sé qué que ni para comentar si es quien finalmente regresó a la posada declara que la ciudad de Urban Dama se ha destruido y se va Claymon permanece inconsciente en el acto uuuh pues de perra pero hijo gane Leki si me gusta coño a ver como hemos leído a ver vemos aquí a Orphan rescatando a Claymon Claymon en el subconsciente bueno estos son los recuerdos que vemos con con el Ryan que se la quería llevar y pues al final vemos la imagen esta de Leki que tiene sentido que le esté protegiendo luego vamos aquí a Ledo que está llegando y como hemos leído va a seguir al Ryan así que nada mal y vemos aquí a Magic como con el cuyo torcidísimo y en la mierda y poseído por el Elf Helper y ahora vemos a Claymon cuando estaba en la mierda o sea tenía la cara de no tengo alma repito parece que no tiene alma y ahí está el Helper ahí le está contando el plan que van a hacer así que pues nada vamos a ver que nos trae el capítulo número 7 dio 7 8 que me trabo muy bien así que nada disfrutar avance que se me olvida y ahora comentamos y a ver que nos trae el capítulo y ahora comentamos y a ver que nos trae el capítulo 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 vale lo hemos visto ahí lo hemos visto ahí la imagen y tal así que ojito se viene cosa fuerte gente prepárense que se viene cosa fuerte cosa fuerte se viene a ver va a empezar vamos a ver bien vale va a empezar vemos aquí sorprendidos boca abiertos con la escena que han visto tanto Lotesia como como Orphan que me acabo de acordar que le dice cuando ven el asesinato de las plantas bajas le dice a Lotesia grabale esta imagen porque es lo que vas a ver cuando nos encuentres con Ed o estas cosas así que grábatelo vemos aquí que llega Helper vengo a decir una cosa que me decía Clayman ahí un valle que poseidísimo ahí y la mierda al cuello parece que le han doblado el cuello hasta más no poder está despegada Orphan destruir ¿por qué? Clayman aquí sufriendo con las ataduras de Ryan Ryan Clayman dice Ryan Clayman bueno vamos a hacer lo que es la verdadera desesperación vamos aquí a no lo he leído en avances se va a meter en su inconsciente al principio y vamos a un recuerdo de Clayman como feliz corriendo en la pradera bueno en fin capítulo número 8 la armadura de la gema verde me dejó todo hype el capítulo cuando lo vi por la mañana fuera de la cuella me dejó en plan de hostia a saber más del capítulo gente a esperar así que mañana lo sabremos el avanza donde echen un rato así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima chau